calmada, 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 vaya la Neidy el plato de Neidy era birria y esto se llama taco de birria es muy diferente a lo que se le pidió ella vino anoche y me preguntó puedo hacer la presentación unos tacos entonces yo le dije ok está bien pero yo pensé que iba a hacer la carne en un plato y una presentación diferente de esto se puede hacer tacos de birria pero resulta que salió con puros tacos de birria entonces en el procedimiento hubieron muchas cositas que no se miraban tan bien para ser una mujer que dijo que sabía cocinar y que al principio dijo ah no esto me gusta y siempre lo quería hacer o algo así que lo que dijo no iba como tanto de acorde como que como que sí primero de que escogió como carne costilla de res que carne se usa normalmente para birria de res pero bola ajá la bola y ella sola se va desprendiendo entonces lo que pasa por eso es que esa se cocina bastante tiempo para que se vaya poniendo suave lo más cuántas horas tres horas sí, tres, cuatro horas depende del fuego depende del fuego en el caso de ella que estaba con fuego y leña quizás hubiera sido unas tres horas yo tres horas le di cuando yo lo oí tres horas entonces vaya todo hubiera estado bien si hubiera sido una bola de carne y si lo hubiera dejado ahí cocinar pero me decían, tal vez no me alcance a ver yo pero decían que vos a mitad empezaba a echarle más de lo que licuabas más más salsa y lo volvías a echar iba viendo y todo eso a mitad del camino como que no te cuadraba como que no te quedando entonces utilizaste costilla de res y la costilla de res como es más suave y lo dejaste mucho tiempo lo que pasó que casi se te deshizo cuando lo que yo he visto con la birria es que cuando ya está la la bola ya casi lista lo que hacen es con el tenedor empiezan a hacerle así y sale y sale desmenuzado salen unas ya hay lachitas como de res de carne que que tiene así como carne deshilado en cambio si nosotros vemos esto es prácticamente picada y está deshecha miren no es la textura que esperamos como birria entonces no sé por qué la verdad escogió costilla quizás cuando cuando vio la receta decía que con costilla o no sé por qué escogió costilla entonces aparte de eso del procedimiento cometió varios errores como por ejemplo el que le vimos de poner la olla en el suelo llegan los perros y la pueden empezar a lamer ella dijo de que ya no iba a ocupar lo que estaba ya de todas maneras pero obviamente esa no es una excusa porque es un desperdicio porque seguía haciendo comida pero después la vieron que la misma salsa que había dejado ahí donde los perros pudieron haber llegado es esta salsa que vemos acá es la misma salsa entonces quiere decir de que si la iba a usar pero eso fue nomás una excusa como para decir ah lo bueno está allá entonces el procedimiento definitivamente se equivocó bastante así que procedimiento le vamos a dar un 4 en escuadre estas mujeres de ayer andaba bastante escuadrado desde anoche han dado serio ahí si le ves la cara todavía ahorita no es alguien sorriendo está demasiado serio demasiado entonces le tocamos temas que a ella le enojan y nosotros sabíamos y por eso le tocamos ese tipo de temas porque sabíamos que la misión era descuadrarla es cierto no se descuadró al punto de ponerse a pelear 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 no se descuadró al punto de ponerse a pelear pelear quizás porque sabía que esa es la intención de nosotros pero si se molestó bastante se le miraba en la cara cuando le dije yo que no podía estar eso en el suelo llegó pero después se fue y siempre lo dejó en el suelo la vez y tuvo que recogerlo porque si no iba a quedar desperdiciado y los perros iban a llegar entonces no se descuadró así de ponerse a pelear con alguien tal vez bueno con la chiquilín si se agarró creo yo con la joana también que le dijo una media mujer me dijo y soy más completa que yo entonces si se llegó a cuadrar con la joana con la chiquilín anoche también así que en descuadra ella si le vamos a poner un 6 ok y la duenda la chiquilín conmigo se la vino a chiquilín después yo me la fui a comer vaya en presentación en presentación bueno para hacer unos taquitos así como taquitos como al final quedó está simple si está simple pero al menos los platos le ayudaron nuestros chilitos también asados no son ni siquiera así crudos el asadito de limoncito lleva cilantro la salsita que también se ve apretes y cebolla también y lastimosamente no vimos la carne así la birria birria con su salsita sino que lo vemos en tacos si si hubiera sido el plato de tacos de birria para mí esto se mira bien se mira bien la usó la misma la misma aceitito de la birria de la carne para hacerlo y si se mira bien si tampoco que me diste alguna cosita pero creo que no tan mal entonces la carne la carne la he estado probando yo y lástima que estaba demasiado aguada pero si tenía el sabor a mí me gustó el sabor si tenía un toquecito a birria un poquito pero esta es la salsa de birria entonces la vamos a probar con la salsita de birria eso es la porque me está haciendo agua todo agua todo es que es que mira yo donde es mexicano donde yo es mexicano yo amo yo amo la comida la cultura los mexicanos todo amo yo hasta ni a Blanquita la amo ni a Blanquita por si ve este video ay por cierto Blanquita venga haga otra vez la birria porque agarramos birria pero hay otra cosa me cae bien de canaña Blanquita vaya lo que decía espérenme lo que decía la carne está demasiado deshecha cuando uno se la come realmente es como que ya se deshecha ya no se la muerde uno ya no se la muerde uno sino que como que cuando presionas automáticamente se deshace se deshace con tan solo que la hubiera como separado del huesito y aparte de eso de que ella no usó el tenedor para deshilarla sino que ella se puso a fijarla con el cuchillo bueno si a veces se hacen con tenedor y con cuchillo no si nadie más pero la verdad el sabor el sabor ya con la salsita es de los mejores que he probado tal vez no sepa birria cien por ciento pero si llega como a un similar como a un como a un sabor y también la textura de la la textura de la costilla no ayuda porque no es lo que uno espera de una birria pero si tan solo hubiera cambiado el tipo de carne de la carne ella fue que dijo que quería una carne que tuviera un poquito de grasa pero no había en el súper pero es que si tiene grasita esta costilla tiene bastante grasita bastante bastante entonces como que la grasa no le ayuda a la carne porque la birria yo creo que lo que uno quiere esperar es la pura textura la pura de carne y a esta se le siente también la grasita de la costilla entonces a esta le arruinó un poquito lo que uno espera de una birria pero la salsita si está bastante conocida bastante parecida parecida a la birria creo que ahí Orlando le dio bastante que pruebe el viejo que pruebe el viejo para que nos diga pruebelo así que que malote se ve con ese brazo que malote ejercicio mala esta vista va la salsa la salsa si la salsa a mi si me gustó cuando se le cae cada vez que le iba a probar a mi si me gustaba la salsa pero nunca la escupía hasta el limón cuando le había venido más yo no por eso nunca lo escupía no yo nunca la escupía a mi no me gustó cuando probamos el pollo de Armando fue que me tocó que escupirlo pero yo que rico lo sentía yo todo escupía pero yo me lo tragaba yo si el pollo de Armando no estaba rico vaya este entonces va la carne le falló pero si está bueno otra vez tiene que gustar donde paren las tortillas si estuvieran más así fritas el tiempo ya pasó si estaba bien frita estaba rica pero ya es que ya pasó un buen rato desde anoche lo hubiera puesto a cocinar pero vaya sí digamos que ignorando que no hiciste la bola y que con chilo barra y que hiciste taco en lugar de tener la bola esa porque normalmente la birria se ve como una salsa esa con la carne y luego agarrarlo con la tortilla y así encima la birria con la salsa vaya entonces el sabor si tiene una similitud a birria aunque la carne no porque la textura es diferente pero aunque se puede hacer con diferente carne creo que yo creo que he visto por ahí hasta de caballo hasta de pollo también de caballo la birria es la salsa el sabor de la presentación de ella de presentación por los platos que le ayudaron bastante los chiles que lo pudo no está mal la verdad que así se mira bien si se mira más típico porque son tacos con esto y todo la hoja correcta no uso como aquella que quemado quizá bueno me gusta la presentación en el plato y todo este plato te ayuda bastante así que no porque así se mira presentable los chilitos también el color de la tortilla los chilitos también los azó bien doraditos este el sabor ignorando como te digo todo lo de la la carne la bola y todo este tiene queso si hijo de pucha ¿cuál es el de queso? este es el de queso si son bien buenos y eso que yo soy bien especial para los tacos de birria y ese tacos de birria y quesadilla este por el sabor que le llevaste un poquito cerca la salsa quizá un 8 nomás verla si a mí si me gusta el consome estaba bien